Saludos a mi gente desde Villacofresí, como les prometí, mi Facebook Live durante mi estadía. Estoy con Dana. Dana es una de las best bestenders aquí, los que frecuentan Villacofresí. Saben que ella es una de las mejores aquí con el machete en mano. Ahí está. Dale duro. Preparando el coco pirata. Válgame, se fue el agua de coco ahí. ¿Qué es lo que lleva, Dana? Dile, dile a los followers. Válgame, tiene 151 crema, cacao. ¿Cuál más? Agua de coco, lujo y canela. Si vienes a Rincón y no pruebas el coco pirata es como si no hubieras venido a Rincón. Si vienes a Rincón, Didilín, desde New York, tienes que venir a este famoso lugar, el Hotel Villacofresí en Rincón, a probar el coco pirata. Miren eso, mi gente. ¿Quién dice yo? El coco pirata. Ave María, eso. Yo no tomo ron, pero es que eso te da como que esos fritos. Ave María, qué rico. Viara, Viara. Hola, Viara. Marilyn, saludos. Jorge López, Didi. Aquí estamos desde el Hotel Villacofresí en Rincón, esta chica hermosa, Dana, una de las best bestenders de todo Puerto Rico, aquí preparando el famoso coco pirata. ¿Qué me dicen? ¿Quién dice yo? Miren, miren el polvito canela, qué rico. Guau, esos son dos, tres pescados. Luis Muñiz, mira, Luigi, Luigi. Mírate eso, Luigi, el coco pirata. Adiós. Bye, ya saben, es con Dana. Visítanos. Qué ricura, mi gente.